Y así es pues, así continuamos con otro video más aquí, gracias a los amigos suscriptores por estar siempre pendientes, aquí los muchachos, unos con gripe, unos estornudando, y ese estornudo, ¿cuál lo hizo? Algo así nomás, un poquitito. Ay, ya llegó la hora del almuerzo. No, dicen que no, que esas cosas... Sí, está bueno, eh. Sí, va a haber o no va a haber? Sí, va a haber almuerzo. Ah, bueno, siquiera eso, eso, pues... Pues sí, porque Carito ahí en unos videos anteriores dijo que ellas iban a cargar, este... que ella traía el almuerzo. ¡No me canta, se los voy a avisar! ¡Qué pan de hechuga! ¡Ejote sudado! ¡Ejote sudado! ¿Y yo creo que sí han de venir sudados, po? ¡Ajá, qué más! Ajá. Yo creo, eh. Pues sí, si usted cree, todos creemos. Ajá. ¿Con que creo en las hadas no va a creer en los que... Sí, con que yo creo que Olga lo perdone, no deja... ¡Ah, sí! Sí, en serio, de veras, yo a la Olga sí le amo, eh. Sí, sí, sí. ¡Ah, sí! Para que veas que... Se nota que me ama, si de verdad me veras, me ama, como él dice, nos estuviera enamorando a otras muchachas. Por eso, pero... ¡Oigame! ¡Oh! Ahí va, yo no me da la morada. ¡Oh! Y pongo palabras por lo que quise decir, que si te amara, no se anduviera cuenteando a otra mujer. Ahí está el detalle. Pues sí, pero acuérdese. Es el juez salvadorense. Pero también si Olga no quisiera que Estuardo anduviera haciendo eso, pues también ella... Sí, ajá. ¿Usted lo perdonaría? Bueno, yo, ¿cuántas veces me he estado cuenteando a alguien? ¡Nunca! ¡Ah! No, pero es casi sin duda. ¡Ah, pues! Todavía dije... Es que eso fuera el colmo también que una mujer se ande cuenteando al hombre. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, con que Chepi, con que la Yami tiene sospecha de que Chepito se cuentea otra y otra! ¡Ah, pues sí, pero allí pues no se... ¡Sí! ¿Pero vos todas las que pasan ahí te las cuenteas? ¡Ah! ¡Sí! ¡Nunca! 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 ¡Y! No, 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 te está molestando la pata. ¡Después del video! No, en serio, en serio, yo, yo te daba un hotoxito. Si te daba y en la sipota, yo le dije solo un halago, pues. ¡Tú que me has tomado como un pan de jamón, fíjense! ¡Como un pan de jamón! Sí. ¡Mire, joyita! Usted no está bien de salud, está embarazada, cuídese, si nadie la cuida, cuídese usted solita. ¡No, la estoy tocando! ¡No, la quiero una torta de jamón para el desayuno, para el almuerzo, para hacerle, para hacerle grams también! si para ella sirve también van a ser fuertes aquí está para darwin usted que dice que cree que tiene razón holga que si estuardo la quisiera a ella no anduviera ahí coqueteando la otra mujer realmente no es cierto si es cierto o no es cierto y eso que agradezca que nos terminan y por qué no mire yo la noemí lo pusieron el puesto yo siento que si la quiere mire ven en la calle bonavicha no sé que el peso que dijeron un suco y dijo hule otra muchacha qué mujer más hermosa la que tengo y usted porque está metiendo pues el abuelo es el abuelo el abuelo el abuelito traerlo no me importa no tengo ojos para otra muchacha no es el pollo es vos no pero no es el pollo es lo que es otro pollo imagínate holga vayan de los dos de la mano y pase una muchacha qué vergüenza es que mira holga yo va que si maria es un momento muy feo es feo es feo es feo es feo todavía y vos por qué entonces está hablando feo hagámoslo responsable del nido holguita mi amor mi amor y que me voy a casar contigo ajá y que va a haber comida ajá y que vamos a hacer y que va a haber postres y que no se meta no se lo que les inviten a la comida y por qué cuando ves que le chifla una otra mujer ay vos ahí está ya que ay que sí que los hombres estos ni igual es ay le digo algo porque son unos grandes sinvergüenzas estando con ella y conciéndose a otra no pero coste yo no soy sinvergüenza por la sencilla razón que yo no estoy con ella porque ella no me quiere aceptar y por qué será que no te quiere aceptar para dar esa explicación otra cosa porque tienes a Eri estuardo solo le dice cositas le chifla pero hasta allí en cambio vos te andas besando y él es lo que no hace y este te ha visto o que vos? yo te he visto y tengo pruebas muestre las pruebas pues pero no es con carmelo no es con carmelo porque se ha andado besando y carmelo no besa no es carmelo yo si estuardo quiere hacer su vida pues por mi no hay problema y si quieres hacer su vida igual y si quieres hacer su vida igual porque yo mi vida la tengo aquí y entonces yo ahí estoy bien y si mira pues no me rechaces porque yo sé que después que te rechace una cosa pero yo lo amo y yo siento celos entonces y solo porque le digas salud otra vez vamos a matar con la granja si si porque lo ama como ella no lo voltea a ver pero entonces holga si solo se lo da porque entonces no te quedas con el lo aceptas y son felices pues ya es que no holga no holga porque va a ser tu vida un infierno oiga lo que dice no imagínate lo hace ahorita que éramos novios como que eran entonces si fueran si fueran no por eso pero si ella lo quisiera él no estuviera haciendo eso pero si ya se hubiéramos acompañado a Dios guarde no por eso pero como ahorita no son novios entonces por eso lo hace la vida prefiero estar sola mi niño que amor ese si lo ama hay que ver que lo ama estuardo siempre usted no lo va a estar besando entonces yo por eso prefiero estar sola prefiero estar sola pero te molesta que estuardo quiera otra muchacha por eso y entonces porque no estás con él porque yo me imagino que si él estuviera con vos no no hiciera eso me daña niña que no estoy con él me va a dañar si yo estoy con él no porque si te tiene a vos está bien y no ves que delante de ella está muestriéndose otra por eso pero porque con Olga no son nada no son nada pero la quiere esto pasa que estuardo explica que pero así como viene a hacerlo amar es compartir yo no he visto a la holga jamás que le diga eres mi amor ella no ella no le dice a ti ya tiene discreción y lo hace no más en privado pero él no hace el culo ah pues bien estaría dispuesta voy a besar a estuardo no esta es familia de carmelo no pero ya es regresado solo porque carmelo no besa a ver le tira un besito vaya a ver estuardo está tirándole besos a Juan ay estuardo estuardo le está tirando besos a Juan holga le está tirando besos a Juan y esto se vio esto se vio pues si acepta la Olga si le tira un beso a Juan y pues si para que vean como va a creer holga no pero oiga como usted va a exigir que el hombre la respete y usted está tirándole besos a Juan respeto quiere respeto y respeto si ella tirándole besos ahí y exigiendo que no ay si ay ya se puede bromear de besos ah pues ya bromea ya bromea así con Eric también entonces por eso es a todos los homprimos y aquel que le gusta ajá de ahí de ahí está más serio mire 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 no no lo que pasa es que como venía con cólera como quiso besar a carmelo y carmelo no le gusta besar ajá está en el si vino a disquitar no viene al caso tu comentario viene al caso porque le están viendo la cara no tanto como a vos y así como la huelga de estuardo que está enfrente de él le tira besitos no 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 pero no 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 No, no hay ningún problema Depende de quien sea Se está dando cuenta Tíreselo a Juan Olga Sí, es que familia de Menchito la Olga Imagínate como Mira como se le queda viendo Miren Si, es que andaba un poquito Te estoy conociendo como sopa Sí, ella sí es Y delante de usted y no delante de usted La hace delante de mí Imagínate ella como no Ay, sí que no dice Ahí está Juan Ay, este es Juan ya Juan Juan, que ya se quita la mano y la boca No, pero ¿Para qué hombre le pega a la gran alborot? Sí ¿Por qué no le pega a la gran alborot? En fin, entonces Olga creo que No va a disculpar a Estuardo Porque Olga dice que si Estuardo la quisiera No anduviera haciendo lo que hace Pero igual pues La Olga tiene que ver Como ella es también Y no puede exigir que otra persona Le dé Y ella haciendo lo mismo Ajá y ella haciendo lo mismo Los dos hacen buenas parejas Porque los dos no se van a poner Los dos son iguales O sea que es peor Ajá Peor Peor, sí Ramón Si estos van al pueblo Si estos van al pueblo Y a este Estuardo le gusta un cipote A este le gusta un cipote ¿Cómo así? Un cipote a mí no Una bicha Ajá Y a este le gusta un bicho Y están sentados en un parque Y si Se van a platicar Usted para allá Y ahí el otro Se van a subir Y no hay problema Y ni lo conocen Los curos Y bailando Y bailando Y ahí se van juntos Diciendo Que llevan fuego Ajá Ok No, pero no es el mismo Yo le pregunté Yo le pregunté Que si a Juan le gustaban Los hombres Y la Laura dijo Ajá ¿Es cierto Laura? Algo empañado Laura Lo ha visto usted en algo Con algún hombre Pero ya sabe Tu face Tu face Estará cara Diga Laura La verdad Yo lo con René Lo me doy Itay Ajá Con René Con René Ay Si 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 Para los hombres Le gusta Si Porque con René No se tapa la boca Y con la Olga Si 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 Va a llevar fuego La pal mía No se tapa la boca Porque nadie Se va a estar besando A la pal de la Olga Por eso Si Si Eso Si Ahí Ya casi La convence Mire pues Dale un besito Olga Como amiga Si le puedo Un cachete Un beso En el cachete Dérselo pues Dérselo pues Prepárese Prepárese ¿A dónde lo voy a dar ese? Igual Porque Le tapa la boca Ah Te echó saliva De él Para que Everselo vea Y lleve Ah No De otro lado No Es que yo Le iba a dar a usted No se me Dérselo pues Dérselo pues Pero déselo Otro lado Espérense Espérense Ubíqueme Aquí parece Más bajito Para que quede Que cueste Que dice Que solo como amigo Dele pues Yo le voy a limpiar Aquí así Qué lindo Qué lindo Cierre los ojos Estorio Cierre los ojos Holga Pero yo no me voy a besar Juan No Cierre los ojos Vení a besar Dele pues Yo fui más raro Fuego Y así Con ese tremendo beso Nos despedimos Y nos vemos En un próximo